Bueno, como puedes ver, acá estoy en una ventana de conversación muy similar a lo que es lo que hemos visto con ChatGTP. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Kemeny y hoy día vamos a hablar sobre BART. Hace un par de días atrás se actualizó la versión de Google BART, el sistema de inteligencia artificial generativo similar a lo que es ChatGTP de Google. Y una de las funcionalidades nuevas que liberaron fue la capacidad multimodal para poder leer imágenes y generarlas también dentro de la conversación con este ChatIA. Así que vamos a ver cómo funciona y vamos a hacer un par de ejemplos para ver qué podemos lograr y, obviamente, qué puedes lograr tú con esto. Bueno, como puedes ver, acá estoy en una ventana de conversación muy similar a lo que hemos visto con ChatGTP, donde aquí simplemente voy a abrir una conversación nueva. Listo, aquí abrí una nueva conversación y le voy a decir, tell me about the weather. Entiendo que en una de las funcionalidades nuevas ahora puede aprender español o sabe español más que aprender. Y, como puedes ver, está conectado también internet. Esto es algo que, a diferencia de ChatGTP, no es posible, pero sí encontramos en herramientas como Bing Chat, que puedes ver en otros videos que te voy a dejar en los comentarios. Acá, una de las cosas, a ver, vamos a ver cómo está el español de Bart. ¿Cuál es el clima actual? En Hong Kong. A ver, debería responderme en español. Perfecto, entonces ya está hablando en múltiples idiomas. Excelente. Una de las cosas que te mencionaba es la capacidad multimodal de este sistema. Por ejemplo, acá tengo un botón para subir imágenes. Me permite subir JPG, PNH y WebPES. Voy a buscar alguna imagen en mi escritorio. Vamos a subirla. A ver qué hace con una imagen que yo le cargue. Vamos a usar esta. Le voy a pedir que me describe, describe, describe el contenido de esta imagen. Entonces, aquí le he subido una foto de un parque de diversiones en el atardecer. A ver qué dice. Bueno, todavía está aprendiendo algunos idiomas. No logró entender mi pregunta, así que la vamos a hacer nuevamente en inglés. Describe. 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 Vamos a ver qué hace con eso. Y aquí lo que yo esperaría es una descripción. Ahí, claro, esta imagen muestra a un grupo de personas caminando por un sunset hacia unas roller coasters. Y me ha dado algunos detalles sobre la imagen que, sí, podríamos decir que está bastante acertado. Me gustó. Este lo vamos a poner que está muy bien. Vamos a pedirle también a ver si es que puede generar imágenes. Estoy preguntando aquí si puede generar una imagen similar. O sea, todavía no puede generar imágenes, pero me puede ayudar a buscar una. Bueno, aquí me va a dar la recomendación de ir a Google para buscar efectivamente estas imágenes, estos keywords que me está proponiendo, el roller coaster in sunset y todo. Pero una de las cosas que me pareció muy interesante de la nueva versión de Bart es poder traducir una imagen, que esto es lo que yo quiero mostrar y conversar en este video. Voy a buscar acá. Tengo este boceto, que es un poco el ejemplo que les mostraba al principio, de un esquema de una página web. Entonces, le voy a pedir que me interprete la imagen y genere HTML, el HTML, for the layout in the image. Vamos a ver el DPI que interprete la imagen y genere un HTML para el layout que está habiendo en la imagen. Vamos a ver qué hace con eso. Y acá me está dando una interpretación de lo que parece ser la imagen, ¿cierto? Un shader con un párrafo, dos envelopes, iconos. Está haciendo una interpretación de lo que entendió de esta imagen. Vio mis placeholders como sobres, pero bueno. Y aquí me dio esta estructura con una imagen, lo que generó como imagen. A ver. Y me está dando unos códigos fuentes para unos enlaces a GitHub para... Me imagino que lo que usó de referencia para desarrollar este código. Voy a decir, le voy a dar un poco más de información sobre la imagen. A ver. Vamos a decir, a ver. The image was of a landing page. It included a top nav, a hero, image with a title and button, button and two sections with text and image placeholders and a footer and you redo the code y ahora dándole un poco más de contexto de lo que la imagen mostraba le voy a pedir que me regenere este código. A ver qué diferencias hace con lo que le estoy pidiendo. Y volvió a cambiar lo que le estaba pidiendo. Me está mostrando el menú de navegación. Me creo el nav, ¿cierto? dentro del header. lo que me parece bien luego me genero una sección principal donde está el here, quizá escribí mal a ver, here image bueno, eso va a decir hero a ver vamos a editar esto y lo voy a poner aquí with a hero image place folders ahí vamos a pedirle ayuda a otra ya para que me ayude a reescribir y ahí va nuevamente a hacerme el código fuente que le estoy pidiendo para este html aquí no voy, ok, está mi header con mi nav, lo que me parece bien y ahora el section hero, que es lo que está mejor con dentro de este section, me está poniendo la imagen, el h1, un botón y el cierre de la sección luego me genero una segunda sección en el section 1 con un texto, una imagen cierra la segunda sección texto, imagen y el footer con un copyright ahora le va a pedir que add to this html corresponding bootstrap css vamos a usar tailwind tailwind css and create eso está bien, vamos a ver que hace con esto y ahora le he pedido un css usando el código de tailwind para el html aquí ya me generó el código css para mi html esto es bastante interesante para quienes quieran construir y obviamente crear código y usar BART como copiloto de desarrollo ahora para probar esto obviamente habría que llevarlo a VS Code o algún ID crear los archivos guardarlos en una carpeta y correrlos pero eso lo vamos a dejar para otro video solo quiero volver a hacer el ejercicio de subir una imagen voy a volver a tomar este diseño de estructura y ahora como ya sé lo que quiero y más o menos la conversación ya tiene el contexto esto le voy a decir now reloop at the image create the html and tailwind css make it ready for react app entonces ahora le estoy pidiendo que use mi html mi css mirando el dibujo pero que me lo deje listo para implementarlo con react vamos a ver que hace con esto entonces ya me creo aquí el html muy similar a lo que habíamos visto antes el css y no hizo nada con lo del react me imagino que asumiremos que esto está listo para implementar en una app de react and is this ready or react no a ver que no dice dice si este html y css están listos para react es un starting point y aquí está ok el javascript here is the sample javascript to create the react component for the hero section ok eventualmente podría seguir usando esto como la forma para construir y crear el resto de mi html y de mi aplicación usando barb como el copiloto para desarrollar una página web espero que este video te haya gustado te sirva y lo uses para crear tus propias aplicaciones usando barb como copiloto de desarrollo nos vemos en el próximo video